Que jurídicamente es posible, y hay un antecedente en el caso de Antauro, que al ver la violencia que había en la zona donde fue detenido fue derivada a Lima, pero políticamente es deplorable, ¿no? Y está acompañado de una serie de hechos incorrectos desde mi punto de vista, como el hacer, jugar con la fecha en el decreto de urgencia para que de esa manera sea retroactivo en la práctica. ¿Cómo se puede explicar? Que aparece el decreto de urgencia el día de ayer, pero tiene fecha 28. Ah, ya. Claro, pero la ley dice exactamente que rige desde el día siguiente de su publicación, no desde la fecha que aparece en el documento. Entonces, hay allí una maniobra jurídica grosera, grotesca, que lo que busca es involucrar a los representantes, en este caso al alcalde de Espinar, en este proceso para así justificar la detención. Es por eso de que irrumpen en la municipalidad, porque él estaba en la clandestinidad, confía en lo que dice el gobierno regional, que dicho se de paso había asegurado que no iba a pasar nada por promesa del señor Valdés, y se amparan en la publicación de un documento que tiene fecha retroactiva. O sea, que están cometiendo una serie de atropellos que nos demuestran varias cosas. En primer lugar, un Congreso que no hace control político, porque eso merecería una acusación constitucional de inmediato contra el premio Rojal Valdés. En segundo lugar, que nos estamos acostumbrando a convivir con las detenciones arbitrarias. Detenciones en las cuales un dirigente sindical, representativo, comunero, o elegido por el voto popular, es tratado en Peñones como un vulgar delincuente. Hemos visto ayer como lo han empujado, lo han golpeado, le han jalado los pelos, no solamente al alcalde, sino también al señor Guamán. Entonces, esos elementos violentos, de violencia física, están acompañados de una retórica del señor Valdés, de decir de que él va a poner orden a como de lugar. Utiliza esa frase, a como de lugar. Cuando su función como miembro del Poder Ejecutivo, no es ponerse de parte de la minera extrata, sino de ponerse como justo medio entre ambos para buscar un consenso y ver la forma como se lleva bien, estar a la zona. Por eso te decía, no es solamente la detención, no es solamente el hecho que se le juegue en un lugar, sino es un conjunto de hechos que nos están demostrando que estamos viviendo un autoritarismo en todo el sentido de la palabra. Coincido y agregaría que esto no está ocurriendo por primera vez, más o menos pasó lo mismo con los dirigentes del Frente de Defensa de Selendín, cuando fueron detenidos en el Congreso sin ninguna orden y los tuvieron varias horas en la DIRCOTE. Cuando vinieron acá. Exacto. Y había pasado todas las manifestaciones, etcétera. Ellos no estaban en Cajamarca, no estaban en esta emergencia, estaban en Lima, invitados por una comisión del Congreso y sin ningún motivo fueron llevados a DIRCOTE. Entonces, yo veo la repetición de un patrón, los descalifican desde antes que haya sido anunciada la movilización, la protesta o la huelga, se descalifica a los líderes del reclamo, se instaura el estado de emergencia, hay acciones personales de amenaza o de intimidación, como estas detenciones, sin un mandato claro. Y a la vez se dice que ellos nunca cortaron el diálogo. Este mediodía hubo una conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde el abogado Carlos Rivera decía que este tipo de norma solamente se justificaría si no se puede garantizar que se dé un proceso en condiciones normales, un proceso judicial en condiciones normales, en la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Y la ciudad de Cusco, que es donde correspondería esto, no está en emergencia. Estaban en Lima, invitados por una comisión del Congreso y sin ningún motivo fueron llevados a DIRCOTE. Entonces, yo veo la repetición de un patrón. Los descalifican, ¿no? Desde antes que haya sido anunciada la movilización, la protesta o la huelga, se descalifica a los líderes del reclamo, se instaura el estado de emergencia, hay acciones personales de amenaza o de intimidación, como estas detenciones, sin un mandato claro. Y a la vez se dice que ellos nunca cortaron el diálogo. Este mediodía hubo una conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, donde el abogado Carlos Rivera decía que este tipo de norma solamente se justificaría si no se puede garantizar que se dé un proceso en condiciones normales, un proceso judicial en condiciones normales, en la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Y la ciudad de Cusco, que es donde correspondería esto, no está en emergencia. Allí no ha habido nadie intimidando a los jueces, ¿no? Ha habido movilizaciones por las calles exigiendo la liberación de Moyohuanca, pero no ha habido una situación de riesgo como para trasladar el caso a Ica. Se escudan en decir que el lunes al fiscal Herrera, me parece, los manifestantes lo secuestraron, lo tomaron por la fuerza, etc. Pero ya no estamos en esa situación, ¿no? O sea, el proceso judicial no se va a dar en una carretera en medio de personas movilizadas. Entonces es muy, es muy, la palabra es grosera, ¿no? Es una forma muy grosera en la que se está manejando esto. ¿Ustedes creen que esto podría, podría producir que el tema espinar se convierta en un asunto regional? No, se va a convertir en un asunto nacional. No solo... Va a escapar de lo local. No solo provincial. O sea, tomar una decisión de este tipo, si ya lo sucedido, no, era de por sí un problema muy grande, con repercusión, por supuesto, regional y nacional. Una decisión de este tipo que parece secundaria, no es secundaria, pues porque puede inmediatamente provocar movilización, aglutinamiento... Yo me imagino en Cusco, para comenzar. Y que ya está habiendo, ¿no? O sea, ya ha sido el tercer día que ha habido movilizaciones en la ciudad de Cusco, no más de 150, 200 personas en solidaridad con Espinar. Bueno, están utilizando una estrategia militar, eso es indudable. Acá la política ha sido dejada de lado y están apostando por una lógica militar. Mira, el día de ayer, o hoy, ayer ha sido, el presidente Ollantumal habla de yo los voy a combatir. Utilice ese verbo, combatir. Y Valdés utiliza el término, voy a llevar la paz a como dé lugar. O sea, tienes ahí a dos personas que, junto con el coronel Villafuerte, el comandante Gómez, son los que están utilizando la lógica militar para reprimir, no para solucionar, sino para reprimir la protesta popular a lo largo y ancho del país. Que, dicho sea de paso, nace en la campaña del presidente Ollantumala. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, escuchar a los comuneros diciendo, presidente, ¿por qué me mandan matar? Presidente, ¿por qué nos prometiste defendernos de la mina y ahora nos mandan matar? Y si a eso le agregamos lo siguiente, que se ha olvidado lo que Pablo Macera llamaba el diálogo del saber, o sea, que es lo que conoce la comunidad andina, no por los estudios de impacto ambiental, sino por lo que comen, lo que beben, lo que ven, lo que sienten, lo que respiran, ¿no? Que es la tradición milenaria. Ellos no están pidiendo plata. Ellos no están pidiendo más... Porque lo están presentando así. Lo están presentando así. O sea, lo han llevado, en todos los casos lo llevan al ámbito crematístico, ¿no? Este es dinero, ¿no? Es un problema simplemente que quieren más billetes. Más billetes, claro. Y hacen tomas de lo que es el edificio, cuando ese es un problema nacional, del mal gasto, ¿no? Pero no es un problema solamente de espinar. Cuando ellos lo que están reclamando es la contaminación evidente por los pastos quemados, por lo que están respirando, por las fiebres episodicas, ¿no? Cosas que no sucedían antes. Los animales que no nacen. Así es, los animales que no nacen, que se frustra su proceso de gestación. Y entonces, al final, tenemos un Estado que está presente a través de los ministros, y yo sé de paso, ese es un capítulo aparte, el papel vergonzoso de los ministros que no están en función de la ética, sino en función de conservar su puesto. Hay una gran desinformación. Y por otro lado, estamos volviendo a las épocas del sembrado de pruebas. Y estamos asistiendo... ¿Qué se grabe en el caso, por ejemplo, de la camioneta de la... De la vicaría. ¿Qué es el justificativo? Me le ponen... Bomba Molotov. Pero es el justificativo para detener a Oscar. Exactamente. Entonces, acá hay una cuestión que va por el lado de lo burlo, y que podemos resumirlo en el plano técnico. Una bomba Molotov, ¿no? Si hubiera un manual de subversivos para dummies, no lo utilizas encima de los 5.000 metros, ¿no? Porque no hay oxígeno. Si ni funcionan las velas allí. Además se repitió en el aeropuerto Cajamarca el día que no pudo viajar el papá del presidente. El desburdo es en el tema de espinar 4.100 encima. Si tú lanzas la Molotov se apaga, ¿no? Porque no hay oxígeno. Entonces, utilizan el mismo recurso luego en Cajamarca. Casquillos de bala. O sea, todo nos recuerda a las épocas de las detenciones arbitrarias de Fujimori y Montesinos. ¿Por qué? Porque hay una lógica de comandante, no de estratega, sino de táctica. Exacto. Y esa lógica de comandante, llámese quien sea, que tenía el capitán Montesinos, o sea, una lógica de tener efectividad como del lugar. Parece que si hubieran manejado estados mayores, ¿no? Porque efectivamente en el ejército, en las fuerzas armadas, hay un momento en el que los oficiales, entiendo... Para poder ascender necesitan cursos de estado mayor. Y eso es a partir de coronel. Exacto. Que es diferente a que tú manejes comandos. Claro. Un comando es eficacia, acomode el lugar. Absolutamente. El objetivo, tomar la colina y se acabó. Exacto. Pero es muy diferente a que tú tengas un estado mayor. Claro. Y el presidente no tiene un estado mayor. No, pues, no tiene. Y parece que tampoco le gusta tener un estado mayor. O lo tiene informalmente. Pero yo dudo eso, porque yo noto, por ejemplo, en el comandante Valdés, y en el coronel Villafuerte, un poco apego a hablar con los exgenerales. Y aún más. Yo me aprecio de hablar con exoficiales en ejercicio, y muchos, y me dicen, pues, de la limitación a estos señores para poder establecer un diálogo con sus superiores. Como están ocupando un mayor puesto en el Ejecutivo, creen de que el galón lo hace todo, y no pueden hablar de igual y igual con quienes fueron sus superiores cuando estaban en el ámbito castrense. Entonces, todo eso los lleva a un aislamiento. Y ¿saben qué es lo que me preocupa, Santiago? Y aquí, que esta lógica militar, este tipo de eficacia, solamente funciona, como funcionó con Montesinos, en un contexto de control total del Estado. De lo contrario no funciona. Necesitas un Congreso sumiso totalmente, un poder judicial manipulable. Pero el poder judicial ya cayó. El poder judicial ya cayó. Pero ahí pueden llegar a buscar un control total en el Estado, para que de esa manera no exista control del poder. Así es. De lo contrario, no funcionen. Lo que ha pasado ahora con el asunto, y acá terminamos, vamos a hacer un pequeño corte, con el tema este de pasar a desjuzgar al alcalde de Espinar, y probablemente termina lo de Cajamarca, fuera de su sitio. Es una leguleada. Por supuesto. Pero antes de eso, las declaraciones de César San Martín, que condenaba con todas sus letras, y calificaba de radicales, y de que no querían el desarrollo del Perú, a los que se estaban movilizando. Es que hay una intención después, después de que se descubrió que era apoderado del banco de crédito. Y esa es una lógica también muy... de la década de los 90. Dime cuál es tu talón, y te diré qué tipo de Aquiles eres. Vamos.